Yo llamo Fernando Villegas Porque antiguamente para conseguir mujer, por ejemplo, si yo soy papá, mi hijo va a conseguir mujer, hoy en día es muy diferente, porque ellos consiguen el gusto de ellos, porque anteriormente tenía que ser una prima o prima hermana o familiares o sobrinas, especialmente sobrinas de papá o de mamá, entonces ellos sacaban y la entregaban. La misma es una china también, papá y mamá del tío de ella o tío de familiares, entonces ellos sacaban a la china y le entregaban a la hija y así era la antigüedamente, ellos no estaban obligados. Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo, mi hijo quiere conseguir la pareja, entonces yo traigo, venga, hijo, aquí traje para que usted tenga a su mujer acá, entonces uno, el papá se traía y entregaba a la hija, y hoy en día no, el gusto de los chinos, ellos, cada uno tiene su gusto para conseguir ahorita. Sí, antiguamente era el gusto del papá, o sea que, si yo tengo a mi hijo, entonces yo doy al gusto de mi abuela, esa va a ser mi nuera, entonces yo saco a ella y pido manos de los papás y llevo y me entrego a mi hijo, entonces para que ellos vivan. Pues si ella no querían, entonces era otra forma, de todas maneras ellos dejaban quietos, de todas maneras se buscaban a otro lado también, entonces no era para problemas, no, a veces el papá se ponía a problemas, entonces ellos buscaban a otro lado para conseguir la nuera del papá, entonces ellos buscaban a otro lado, sin problemas y nada. El hombre, tiene que ser responsable, o sea que vivían en una sola casa, entonces vivían en una sola casa, y él salía a otra casa para vivir, con la familia, tiene que tener respeto, conseguir su trabajo, su comida, su marisco, todo eso tiene que conseguir él. Ella tiene que ser responsable, y respetar al marido, y respetar a todos los suegros, y tiene que, su trabajadora también, sembrar la comida de ella y todo aparte, eso era bueno para ellos vivir los dos, y para que no molestara el suegro, si no tenía el suegro, también le ayudaba, si ella no tenía, le ayudaba, si ella tenía, o sea que compartía entre ellos, el hijo y el papá también, si yo tengo, me compartía con mi hijo, si al día que él tiene, compartía, así vivía anteriormente. Mira, mi hijo, con la iglesia, me ha gustado el suegro, con la iglesia, que tenía que vivir, porque no les suegro, si yo no haría de ella, el suegro, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, él, con los amigos, mi hijo, ellos, yo no issues suele, Tiene truco hasta allá de Panopoli Mali, todas estas llamas ya Mali que se ha buscado 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 Ya